¡Vamos a bailar! El tema que nos dicen Ahora ¡Un bien! ¡Venga con su amor, Doris! ¡Venga con su amor, Doris! ¡Con su amor! ¡Vaya, sobre el encarregito, ¡hala! La gente de Stolipto Yarafé ¡Cumbria! ¡Ajá! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!